Everyone be a winner In this game Hola, yo soy Alice, trabajo en Woof y soy responsable de las ventas y de la comunicación. Soy Pablo Martínez, soy el fundador de Woof y actualmente soy el director creativo. Woof es un estudio de diseño creado aquí en Barcelona. Nace a finales de 2008, estaba trabajando más en el mundo de la moda. Coincidí con un amigo que estaba trabajando más el formato Woof. Le propuse la idea de poder mezclar o fusionar un poco lo que estaba haciendo en ese momento, que era mucha ilustración, con su formato. Inicialmente Woof empezó creando una línea de Woof con un concepto muy claro que era la sobredimensión de objetos a los cuales nos hacían gracia. Pertenecen un poco a toda una generación donde tocamos también elementos clave del mundo de la música, del mundo del lifestyle, del mundo del traveling. Lo que queremos transmitir es un poco también de lo que nos inspiramos, que es nuestro día a día, lo que nos rodea. Y bueno, eso es un buen rollo, pasarlo bien, ambiente festival, música, conciertos, muchas cosas. Pero eso, como se refleja en la colección, los productos, es eso, color y buen rollo. Viendo un poco la situación que hay a la hora de contactar con diferentes talleres, las calidades que te ofrecen, los timings y los precios, dijimos que la mejor opción era hacérnoslo todo nosotros. O sea, digamos que estamos autoproduciendo todo nuestro material y lo autodistribuimos nosotros también. Claro, eso te da mucha flexibilidad y mucho control de la calidad. Principalmente elegimos al artista por la atracción que tenemos, por su trabajo, por su trayectoria. Normalmente también les invitamos a colaborar con nosotros para dar un refresh a todo lo que es nuestro estilo gráfico. Les damos un poco la oportunidad a ellos también de pasar sus dibujos a volumen, que es una experiencia bastante interesante para gente que está acostumbrada a dibujar. Yo soy francesa, de Biarritz, país vasco francés, estudié en Toulouse. Y bueno, cuando acabé mis estudios tenía ganas de una experiencia más. Y me atraía mucho Barcelona, que era una ciudad muy cerca. Para mí es el primer proyecto a nivel personal y creativo y es todo un reto y una gran experiencia. Yo por el otro lado llevo muchos años intentando crear proyectos propios porque creo que es la manera más libre y más espontánea y donde realmente lo vives más. Y cuando juntas todos estos elementos, surgen cosas muy buenas. Bueno, la misión principal es seguir, poder trabajar así, de manera independiente, haciendo proyectos que nos gustan y eso, estar presentes en muchos sitios, que siga gustando el producto, lo que hacemos. Y eso, un poco seguir en lo que estamos hoy, que es colaborar con artistas, con marcas que nos gustan, pasarlo bien y disfrutar de nuestro trabajo. Y hacerlo disfrutar a los demás también.